¡Muy buenas a todos, queridos espartanos! Bienvenidos al nuevo vídeo de FSGamer.com y esperamos sinceramente que hayáis estado ahorrando durante todo el año porque ya estamos en noviembre, noviembre de 2015 uno de esos meses que hay que marcar en el calendario porque la cantidad de lanzamientos que tenemos durante estos próximos 30 días es realmente elevado y va a suponer un gasto de nuestras carteras una quemazón en nuestras tarjetas de crédito sin parangón en lo que va de año o en todo este año 2015 que ya casi está a punto de terminar Empezamos un repaso rápido con algunos de los títulos que van a salir este mes como os decíamos y que ya tenemos a las puertas Empezamos con ese Call of Duty Black Ops 3 el nuevo título de Treyarch el nuevo título dentro de la saga de Call of Duty de Activision de Treyarch que recupera los tamanidos zombies que tanto gustan y que además ofrece como de costumbre esa experiencia multijugador pues que al final engancha a millones de jugadores a lo largo de todo el mundo a lo largo llenso de todo el mundo y también como una de las grandes novedades aunque no se haya comentado mucho esa campaña cooperativa que promete por lo visto ser realmente espectacular Seguimos con más títulos Tenemos también por ejemplo la salida del Fallout 4 El juego de rol por la autonomía seguramente de los chicos de Bethesda que también nos llevan bastantes meses publicitando y que probablemente sea uno de los grandes candidatos a juego del año junto con The Witcher 3 y otras obras maestras que hemos tenido el placer y el gusto de catar este año 2015 que como antes decíamos ya está terminando Fallout 4 que ya lo tenemos a las puertas uno de esos títulos que mueve masas y que bueno pues esperamos con muchísimas ganas poder hincar el diente para ver esta nueva hecatombe nuclear a donde nos lleva Seguimos el repaso y vuelve nuestra queridísima Lara Croft con ese Rise of the Tomb Raider la segunda nueva interacción de esta nueva valga la redundancia Lara Croft donde bueno pues abandonamos esos estereotipos más bien machistas para abordar un personaje mucho más real, mucho más creíble y desde luego unos auténticos juegazos de Crystal Dynamics que bueno ya pusieron las bases con ese Tomb Raider de 2013 y que con este Rise of the Tomb Raider promete muchas emociones muchas nuevas aventuras y un juego mucho más grande quien no le puede tener ganas a este nuevo Tomb Raider Seguimos, seguimos con en este caso los chicos de DICE y Electronic Arts que han tenido a bien coger esa gran franquicia que es Star Wars recordar que el próximo 17 de diciembre se estrena el episodio 7 de la Guerra de las Galaxias y como no podía ser de otra manera Battlefront, Star Wars Battlefront el multijugador, el shooter multijugador de los chicos de DICE los expertos chicos del Battlefield que nos traen un multijugador cuya beta ya pudimos probar largo y tendido hace unas cuantas semanas y probablemente uno de los títulos más esperados del año pues más que nada por su temática, ¿no? ¿Quién lo va a negar? Seguimos, seguimos con el repaso tenemos también estrategia y estrategia de la buena porque no solo de betas vive el jugón como decía nuestro querido Cormac y más allá de Overwatch la nueva beta jugable de ese TBS de ese shooter basado en equipos de Blizzard nuestros queridos amigos del Diablo y del Warcraft nos traen también la nueva expansión del StarCraft II el StarCraft II Legacy of the Void una, como decíamos, una nueva expansión para una de sus franquicias más míticas que también mueve millones de jugadores y que además, como bien sabréis tiene muchísimo impacto en todo el mundo de los eSports de los deportes electrónicos veremos, veremos a ver qué nos ofrece seguimos con nuestro repaso y volvemos al género shooter con ese nuevo Rainbow Six sí, que el remozado título nuevo título de Rainbow Six ya sabéis que había un Patriots por ahí que desapareció y que se rehizo desde cero para ofrecernos esta experiencia multijugador probablemente una de las mejores que podamos encontrar todo el año en luchas por equipos equipos de asalto y equipos de, bueno, terroristas por decirlo de alguna manera que tienen que evitar dichos asaltos también hemos podido probar tanto el alfa como la beta de este título y sin duda es uno de los grandes del año por lo menos en lo que a multijugador se refiere además es muy táctico aquí no vale ir a lo loco pegar tiros y tienes que jugar con amigos tienes que sincronizarte para poder llevar a buen puerto cada misión veremos qué nos ofrece la versión final de este Rainbow Six pero sin duda éste llegará prácticamente ya a finales de mes pero le tenemos también muchísimas ganas y vamos a terminar este repaso aunque hay un montón de juegos más vamos a terminar este repaso con ese Jazz Cause 3 el sandbox de los chicos de Avalanche Studios que promete muchas locuras muchas explosiones por doquier y mucha más acción que las ya de por sí auténticas jartadas de sus dos primeras interacciones realmente probablemente después de de Grand Theft Auto y de pues puede que Far Cry y alguno más estemos hablando de uno de los sandbox más conocidos y más potentes del mercado que también lo tendremos este mes de de noviembre por supuesto nos dejamos muchos títulos en el tintero desde ediciones especiales de por ejemplo Darksider hasta el año 2205 que también va a salir o no sé qué deciros el último episodio por ejemplo del Game of Thrones ¿no? el título de de los chicos de Telltame o incluso la versión de PC para Assassin's Creed Syndicate tenemos de todo tenemos un mes tremendamente completo y como os decíamos al principio del vídeo esperamos que tengáis unos buenos ahorros en vuestra cartera o debajo del colchón porque sin duda estamos ante el mes de preámbulo antes de la campaña navideña donde todo el grueso de los grandes títulos del año o gran parte de ese grueso de los títulos del año salen ahora a la luz y sin duda alguna vamos a tener muchísimas muchísimas horas de aventuras y de grandes juegos así que esperamos que no os perdáis ninguno y ya sabéis como de costumbre si creéis que nos hemos dejado algún título o queréis comentar algo de este vídeo lo podéis hacer aquí al pie de esta noticia al pie de este vídeo un saludo y hasta la próxima adiós a todos ¡Gracias! Gracias por ver el video.